Hola, hola, buenas noches, almas hermosas, que lindos te compartir, 31 de mayo, cuéntanos si se escucha bien, si nos ven bien, a ver si lo voy leyendo, cuéntanos si se escucha bien, hay alguien por ahí, acá bien, hola Mercedes, buenas noches, gracias por sumarte, cuéntanos Mercedes, si se ve bien, si se escucha bien, Sonia, te aparece con bendiciones, que bien, muchísimas gracias, hola Sonia, buenas noches, gracias por sumarse, por este compartir, Mercedes, si, buenísimo, gracias Mercedes, genial, genial, que se escucha bien, Claudia, Claudia C, buenas noches, gente bella, bendiciones, buenas noches, Claudia, gracias, ahí aparece, ahí empiezan a sumarse más, Belén, hola chicos, buenas noches, Odina, desde Uruguay, que bien, desde Uruguay, que maravilla esto, siempre comienzo agradeciendo a la tecnología, a la computadora, al micrófono, a los instrumentos, a internet, a todo, que maravilla que nos podamos estar conectando en vivo y en directo, desde tantos lugares. Yo creo que es una buena oportunidad también, si se escucha bien, para ver, que te den unos likes, que también eso hace que se expanda, no es una cuestión de, más que nada, para ver si todos los están recibiendo bien. Hola Fernanda, qué bueno, hola Marta desde Uruguay, hola Marta, qué maravilla, amado Uruguay. Hola Soña, dedito para arriba, genial, si les gusta, hola Azu, qué lindo que te sumás, desde Ecuador, María Vera, Viviana, desde Viedma, Rinegro, buenísimo, hola Rosa, hola Luis, Fernanda de Salta, se escucha perfecto, buenísimo, hola Karen de Chile, Susana, recibiendo muy bien, qué bien, gracias U, excelente, Miriam, desde Córdoba, capital, genial, excelente, qué bien, buenísimo, vamos, que se escucha y se ve bien, maravilloso, bueno, bienvenidos a este compartir, a este vivo. Me gustaría saber quién de los que están en este momento presentes estuvieron el otro día también en el vivo, porque me comentaron cosas muy particulares, llegaron comentarios muy particulares, entonces me gustaría, quien haya estado el otro día, por favor ponga presente para poder distinguir si hay gente que haya estado en el vivo del otro día, creo que fue el jueves o el... sí, creo que jueves pasado, no me acuerdo, sinceramente el siguiente día, sí, creo que fue jueves, sin embargo, hubieron comentarios muy particulares, muy particulares, yo estuve, dice Susana, muy bien, alguien más, presente Mercedes, buenísimo, muy bien, yo no sé qué ha sucedido, no sé qué ha sucedido, para que necesito mover acá, ahí está, no sé qué ha sucedido, están poniendo presente, mirá qué bien, ah, muy bien, pero hubo, hubieron comentarios de personas que se han reído cuando yo en un ejemplo, de repente, puse esta voz, la verdad que se vieron un montón de personas y yo no sé si es tan gracioso, porque es como hablar con un ratoncito, ¿no? como una ratita, mirá, ve, hablamos, hola, ay, yo también, bueno, fue muy gracioso el otro día leer los comentarios al respecto y también recibir por otros medios, Mercedes se ríe, recibir por otros medios también los... A divertirnos, a elevar la frecuencia, la vibración... Para los que no estuvieron presentes, vamos a explicar, usamos un ejemplo gráfico sonoro de cómo se interpreta la frecuencia y no lo vamos a hacer otra vez, pero quien sienta irá a ver el vivo de la vez pasada, creo que merece la pena porque en el momento estuvo bastante divertido, por lo menos para mí fue divertido. Sigue llegando Gladys de San Luis, mirá, qué bien, qué lindo, qué bien. Lidia se ríe. Mirá, Blanca. Blanca, me encantó el curso de Reiki y Mariel contigo. Gracias, Blanca, qué bien, me alegra muchísimo. A practicar. Hola desde Montevideo. Hola Cris, buenísimo que te sumás. Qué bien. Bueno, gracias a todos por este compartir que es muy valioso el tiempo de todos. Así que es genial que estén por aquí en esta noche. Vamos a hablar, te parece, de algo bastante trascendental, por lo menos para mí, que justamente, bueno, tiene un poco que ver ahí con los soniditos que estuvimos compartiendo el otro día. Y hoy voy a intentar poner ejemplos también un poco representativos, sonoros, como mejor me suelo manejar en realidad, ¿no? Porque vengo de ese rubro, de ese mundo sonoro. Desde chico he estado sumergido en lo que es el disfrute de los sonidos y para qué se pueden utilizar los sonidos, más allá de un contexto recreativo y artístico como lo es la música, ¿no? Pero lo cierto es que el otro día en una conversación salió el tema de lo importante que es la escucha, ¿no? Estaba hablando con un amigo y, bueno, él también anda incursionando ahí en el conocimiento de los instrumentos y le compartía, ¿no? Lo importante que es la escucha. Y no sólo la escucha de una canción, sino más bien la escucha en todo aspecto y en todo sentido, ¿no? Quienes tenemos la dicha de gozar del sentido de la audición, es muy importante para mí tomar conciencia de lo profundo que puede llegar a ser cuando hacemos una escucha atenta y consciente. Entonces, yo creo que es un muy buen ejemplo. Traer un ejemplo, valga la redundancia, coloquial, de una situación, por ejemplo, que la vamos a representar así. Es decir, tres de la tarde, me encantaría que todo el mundo se posicione en las tres de la tarde de un domingo nublado de lluvia, ¿sí? En donde de repente estamos quizás mirando una película o haciendo un poquito de sobremesa y de repente escuchamos. Yo creo que se ha escuchado, ¿no? De repente se escucha en la puerta que alguien golpea. ¿Se escucha? Son las tres de la tarde, en realidad no esperábamos a nadie y nos acercamos hacia la puerta, por supuesto, ¿no? Como cualquier persona que le golpea la puerta y de repente decimos, ¿quién es? Y esperamos respuesta del otro lado. Nos quedamos en silencio. No se escucha nada. Y decimos, ¿quién es? Otra vez. Y no se escucha nada. Automáticamente nos ponemos a pensar. Bueno, quizás fue una percepción, quizás no, quizás... Fueron algunos chicos que golpearon y pasaron y siguieron de una manera divertida, ¿no? Casi graciosa, jugando. O el típico y famoso ring raje. Sin embargo, me gustaría que prestemos atención a lo que sucedió en ese quién es, ¿no? Hubo un paréntesis en donde centramos toda nuestra atención en la escucha. Nosotros esperábamos una respuesta, preguntamos, ¿quién es? Y nos quedamos en silencio. De repente... ¿No? Los invito a todos que se pongan en esa situación. ¿Quién es? Y no hay más nada en nuestra mente que la escucha atenta. Este es un pequeño ejemplo para representar lo que puede hacer en nosotros la escucha atenta, ¿no? De repente se abre un paréntesis, no hay más nada que un silencio en la mente casi en blanco, ¿no? Y, ¿sabés qué? Esto se puede comparar con una situación que atravesé muchas veces. Incluso lo he hablado con otros colegas. Yo me he iniciado muy... A una bastante temprana edad en lo que es el rubro del sonido y la producción musical. Y el sonido, tanto en estudio de grabación como en vivo, ¿no? Y de repente me encontraba... Gracias a esa profesión que desarrollé durante bastantes años, he recorrido bastante el país. Y me encontraba en muchas situaciones repetidas a lo largo de la noche, de una misma noche. Muchas situaciones repetidas de discotecas repletas de personas en estado de celebración, ¿no? Festivo, yendo a disfrutar la noche, y yo teniendo que hacer el sonido en vivo, ¿no? En directo de una banda de muchos instrumentos, en donde en medio de todo ese bullicio tenía que prestar atención a instrumento por instrumento para ponerlo en su lugar, ¿no? Para darle volumen, para ecualizar. Entonces de repente, en todo ese medio de griterío y demás, y música a muchos altos decibeles, en paralelo escuchar por auriculares, por ejemplo, la voz del cantante que estaba probando sonido, el instrumento, no sé, un bajo, o de repente cuerpo por cuerpo de la batería, la guitarra. Entonces todo eso me llevaba a un estado de centro y de eje, en donde pasara lo que pasara prácticamente a mi alrededor, yo tenía que estar centrado absolutamente en escuchar atentamente. Y lo que conversaba justamente con otros colegas era que qué estado de paz podíamos llenar a desarrollar. Incluso más allá del estilo musical que yo estuviera operando, ¿no? Como operador de sonido en ese momento, porque no hablamos de un solo estilo, sino de distintos estilos, más allá de esa situación de discotecas, pero también lo he vivenciado en otros sitios, incluso en autódromos, donde los decibeles de los autos son enormes. Sin embargo, yo tenía que estar centrando mi audición. Y lo mismo tenemos en otro ejemplo, en donde, por ejemplo, estamos en una reunión, de muchas personas hablando, y de repente uno puede elegir a quién escuchar, ¿no? Probablemente te haya sucedido que estás en una reunión, en un evento, y de repente, no sé, algún primo te dice, me alcanzás la gaseosa, qué sé yo, y vos podés llegar a escuchar más allá del bullicio de los demás. Con esto, ¿qué trato de decir? Que la escucha atenta y enfocada es una herramienta de presencia, de estado meditativo, que si lo sabemos utilizar y elegir qué escuchar es maravillosa. Como les expresaba recién, en medio de una discoteca de música incluso distinta a la que yo tenía que estar mezclando en ese momento para probar sonido, yo tenía que hacer una selección muy puntillosa de lo que quería escuchar. Y esto sucede tanto afuera como dentro. ¿Qué pasa ahora si nos centramos en tomar conciencia que en nuestro sistema operativo de la mente, ¿no? Porque tenemos como una especie de sistema operativo en donde de repente aparecen aplicaciones, ¿no? Notificaciones, como si fuera de una red social, o nos llega un SMS, y uno puede elegir a dónde se mete. ¿No? Lo mismo a veces sucede con nuestros pensamientos, que es nuestro diálogo interior, a veces nuestro ruido, nuestro bochinche interno, y sin embargo uno, tomando conciencia de esto, puede llegar a elegir ¿qué quiero escuchar? De todo lo que hay, de toda la cantidad de voces que hay, ¿qué quiero escuchar? ¿A cuál le voy a dar intención, atención y enfoque? Era un poco lo que me sucedía a mí, ¿no? Yo, quien más, quien menos haya podido ver quizás una consola de mezcla, en donde hay distintas perillas, ¿no? O los típicos botoncitos que muchas veces se les suele decir. Pero lo cierto es que uno, en cada una de esas perillas, tiene condimentos, ¿no? Para amplificar, por llamar de alguna manera, para darle forma a lo que va escuchando, y al mismo tiempo tiene la perilla de volumen, ¿no? De intensidad. ¿Qué quiero más? ¿Quiero un poquito que suene más el bajo, o quiero que suene un poquito menos? ¿Quiero que suene un poquito más el cantante, o quiero que suene un poquito más atrás? Bueno, lo mismo. Siento que de alguna manera he podido ir desarrollando, en el hecho de enfoque y atención a lo que quiero, de todo lo que suena, ir escuchando. Me parece que es un ejercicio que, si gustan compartirme, que sienten que les resuena, e invitarlos también, ¿no? Por supuesto, a ejercer esa práctica. Una vez más, es tomar conciencia de que, cuando escuchamos ese llamado en la puerta, y fuimos a ver quién era, y dijimos, ¿quién es? Hicimos un paréntesis ahí. Tal cual. Muy buen ejemplo el de escuchar al primo en la mesa. Claro. Yo quizás me manejo mejor con el contexto de sonido, de mezclar música. Sin embargo, sí, yo creo que también es un ejemplo que... Cotidiano. Exactamente. Mónica Otero dice, qué bueno escucharte, muy valioso lo que nos decís. Gracias por este encuentro. Qué bien. Muchísimas gracias, Mónica. Manera mucho que te haya servido. Silvia, hola desde Concepción, Uruguay. Bueno, la verdad que es tan importante el tema de la escucha. Fíjate, hay que... Sí, 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 está funcionando. Está. Muy bien. Bien. Bueno, cuéntenos qué sienten con respecto a esto de la escucha, que es algo tan importante en el día a día, con uno mismo y con los demás. Y el poder también de la palabra, de lo que nos decimos en esa escucha consciente. Si fuésemos conscientes justamente, valga la redundancia de las palabras que nos decimos a nosotros mismos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando hablamos también con los demás, con nuestra pareja, hijos, padres, compañeros de trabajo, en un supermercado, etc. Seamos súper conscientes de eso, de la escucha y de la palabra. Porque estamos todo el tiempo co-creando nuestra realidad. Incluso si fuésemos cada día más conscientes del poder de la palabra y de la creación, que somos creadores a cada instante, estaríamos más en silencio. Y de esa forma nos escucharíamos mucho más. Sí, muchas veces sucede que en una conversación quizás no hay una escucha 100% atenta, ¿no? A veces estamos de acuerdo al tono y al matiz de la conversación, pero a veces pensando en qué decir, en qué responder, o si dejamos la ventana cerrada y está por llover. Es como que aparecen ahí, como decía, ¿no? El ejemplo de las aplicaciones en el sistema operativo del celular y van apareciendo, uy, una notificación de Instagram, uy, una notificación de Facebook, uy, un SMS o lo que sea, una llamada perdida. Y todo eso nos va desviando, incluso no vamos llegando a procesar toda la información que vamos recibiendo, ¿no? Porque justamente estamos dispersando la atención. Y eso de alguna manera nos intranquiliza, o por lo menos a mí es un poco lo que experimento. Hay un dejo de ansiedad de tantas cosas a resolver. Uy, la notificación de tal lado, uy, me llegó un email con la factura de no sé qué, uy, un SMS. Entonces, yo creo que por lo menos mi propuesta, y es de donde lo he aprendido, que en esencia no sé nada prácticamente de la vida, pero entiendo que si uno realmente está atento, la vida nos enseña, ¿no? Como con ese ejemplo de un... de repente golpean la puerta y necesito saber quién es y hago silencio. Hago un paréntesis absoluto, ¿no? Estoy ahí de alguna manera, incluso como la mítica frase de... en la quietud, hallaréis respuesta. Y es esa quietud, ¿no? Por lo menos para mí es lo que interpreto yo, es ese paréntesis de silencio intencionado, en donde hay una genuina presencia a la espera de esa respuesta, ¿no? Y de observación del momento presente. Si yo estoy interactuando con vos de alguna manera, creo que lo más amoroso que puedo hacer es una escucha consciente, presente y atenta. En donde voy a recibir tu mensaje completo, incluso más allá de las palabras. Voy a hacer una observación profunda de la comunicación no verbal, ¿no? En donde hay un mensaje también. Entonces es ahí donde a veces también, por lo menos a mí me resuena que es el mensaje y el mensajero, en donde es un combo completo de toda la información que estoy recibiendo. Una vez más, que tengo la dicha también de contar con mi sentido de la visión, estoy recibiendo todo ese paquete de información que me está comunicando. Porque además eso también es alimento. Claro, exactamente. El alimento no es solo lo que comemos, lo que ponemos en nuestro plato cada día, sino de qué nos estamos alimentando a través de todos nuestros sentidos. Que vemos, que escuchamos. Y sí, es tal cual lo que decía, no solo es el mensaje, sino el mensajero. Lo que emana, la frecuencia que emana ese otro ser. Y eso puede pasar desde un video de YouTube, una clase X en la secundaria, en la facultad, en un curso, etc. Lo que está emanando la persona. Todo eso también nos estamos alimentando de todo eso. Es súper importante este tema. La escucha consciente y el poder de la palabra. Podemos hacer un gran cambio en una persona con una palabra bonita a una cajera, por ejemplo, de un supermercado que quizás recibe malos tratos en el día o caras feas de los clientes. Y nosotros podemos hacer ese cambio y darle una alegría ese día tan solo con un buen día, buenas tardes, que te vaya muy lindo, que descanses. O cuando compramos algo, por ejemplo, en una feria, que a mí me gusta mucho decir cuando me voy, que tengas muchas ventas. Y la persona queda súper alegre y feliz. Muchas gracias, te dice, que tengas un lindo día y hay una retroalimentación de buena energía. Y eso se siente, se percibe, sea en una pantalla o en vivo y en directo con una persona. Seamos muy conscientes de eso. Y empezar a escuchar lo que decimos todo el día y qué noticias compartimos, qué vemos y después le compartimos a una amiga, sea por WhatsApp o por cualquier red social, porque eso también es alimento que va a recibir el otro ser que está del otro lado de la pantalla. Y eso va a nutrir su cuerpo emocional, su cuerpo mental, no solo su cuerpo físico, con el alimento de la comida. Como decía recién, y eso es desde la mirada de la ayurveda. Nos alimentamos a través de todos nuestros sentidos. Esto es muy importante y más hoy en día que hay tanta información en las redes, en internet, en todos lados. A veces estamos como intoxicados de tanta información y no podemos procesar. Y eso le hace un gran daño también al cerebro. Como decía Rodrigo, el tema de los sonidos, que nos avisa todo el tiempo el celular, la notificación de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de SMS, de Gmail, del correo que cada uno tenga, eso le hace un gran daño al cerebro por estar todo el tiempo desenfocando la energía. Y nos vamos perdiendo el día a día de hacer las cosas que vinimos a hacer a la Tierra, de lo que amamos, por estar distraídos, justamente a través del sonido permanente de las notificaciones de una red social, por ejemplo. Y esto es algo que a todos nos puede pasar. O sea, sugerencia, que está buenísimo, es silenciar el teléfono. Y solo que el teléfono no nos maneje la vida a nosotros. Que nosotros vayamos conscientemente al teléfono cuando nosotros queramos ir, sea a una red social o a ver si me respondió una persona un mensaje, etc. Pero no estar pendiente todo el tiempo del sonidito y ahí voy a cada rato sin fijarme a ver qué notificación hay. Eso es tremendo. Y a todos seguramente les ha pasado o les pasa. Cuéntenos. Incluso con este ejemplo que venimos poniendo, el hecho de tomar conciencia una vez más, que podemos elegir en dónde sintonizar, y en dónde agudizar la escucha y seleccionar, elegir. ¿Qué quiero recibir? ¿Qué permito que ingrese en mi sistema de atención? Y de alguna manera también repercutiendo en el sistema nervioso. Entonces por eso es importante tomar conciencia cada día, incluso me lo digo a mí mismo, por supuesto, primero en poder elegir qué de todo mi mundo, de lo que aparece en mí, en mi interior y por fuera, qué voy seleccionando y eligiendo. Ahí dice Menzi, sobre todo consciente de nuestra respiración y pensamientos. Muy bien, maravilloso. Sobre todo eso, en el silencio escuchar nuestra respiración. Con una respiración llegamos a la Tierra y con una exhalación nos vamos a ir el día que el alma lo decida. Tan importante escuchar cómo está nuestra respiración y de esa forma también nos vamos a conocer cada día más. No es lo mismo respirar desde acá cortito, acelerados con ansiedad, que respirar conscientes, una respiración larga, abdominal, llevar el aire bien hacia abajo, hacia el abdomen. Eso es súper importante con la meditación, empezar a conectarnos en esa escucha profunda a la meditación. Que hablando de meditación, el otro día en el vivo, que hicimos hace unos días, muchos nos pidieron meditamando. Así que bueno, si quieren hacer meditamando, está a disposición para todos, lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo, simplemente me escriben aquí en los comentarios la palabra meditamando y les paso toda la información de cómo poder acceder. Son ejercicios muy profundos y hermosos de introspección con los sonidos armonizadores de Rodrigo en ese complemento de la palabra, de los sonidos, de ir hacia adentro, de escucharnos, de poder transformar nuestra vida de una manera consciente a través de todo lo que voy ahí guiando en los ejercicios de meditamando. Y quien ya lo tenga y esté practicando esas meditaciones hermosas, me puede escribir también aquí, en los comentarios, cómo van, cómo van sus procesos de cambios. Mirá, acá ponen meditamando, ahí, gris. Buenísimo, te voy a estar pasando la información. Así es. Trabajar nuestras emociones. Sí, fundamental el autoconocimiento, es lo más importante. Susana Nassi, a ustedes los elijo siempre, un placer. Gracias, uh, gracias. Te honramos, te bendecimos. gracias por estar siempre, Su. Eh, Cristina, gracias muy cierto a todo lo que están planteando, un placer escucharlos, qué bien, qué bueno que resuene, que compartan. Gracias, gracias por resonar, porque si están hasta este momento en vivo es que están resonando con lo que compartimos, de corazón a corazón para todos, todos somos uno, y es tiempo de conectar y de recordar realmente que todos somos uno. de conectar con esa conciencia de unidad. Gladys, muy interesante escuchar y ser escuchado, sin dudas, ni hablar. Importantísimo también, por supuesto, tomar conciencia y observar, ¿no? Si el otro también verdaderamente nos está escuchando y está recibiendo para poder tener una charla y un diálogo completo, ¿no? Donde emisor y receptor estén en una misma frecuencia y sintonía compartiendo. Y que haya respeto. Es fundamental. En ese reencuentro entre dos almas podemos estar en desacuerdo, pero que siempre esté el respeto. Eso es súper importante. Desde Tijuana. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, quien sienta entonces tener Meditamando, adquirirlo, les queda para siempre. Cómo poder acceder, les cuento simplemente a quienes me escriban aquí en los comentarios Meditamando y les voy a estar respondiendo con todo mi amor. Y también quiero invitarlos a que puedan seguir a Rodrigo en su página de Facebook que va a estar ahí cada día más presente con sus sonidos armonizadores y la página de Facebook de él es Como Suenas Sanas. Hermoso nombre de la página, ¿verdad? Como Suenas Sanas. Precioso. Así que bueno, los invito ahí a seguirlo también a él y a darle me gusta si les gustó este video y a compartirlo con sus seres amados y quienes se sumaron hace un ratito también va a quedar grabado así que lo pueden escuchar de nuevo y gracias de todo corazón por este compartir. Muchísimas bendiciones, los honro, los bendigo, los amo. A vibrar bien alto, a escucharnos con conciencia y hablar con amor, con paz, con claridad desde el corazón con conciencia. El poder de la palabra, recordar esto y el poder de la escucha. Muchas bendiciones, abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau.